¿Hola? Sí, quería saber cómo se hace una pizza. Ajá. Sí, ¿qué más? Ya lo tengo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y está seguro que con esto lo hago? ¿Ustedes entendieron algo de lo que dijo este tipo? Porque yo le pedí que me dijera cómo hacer una pizza y no entendí nada. Aquí vemos el ejemplo claro de alguien no suscripto a No Hacía Falta. Por eso no entiende. Unite al equipo de los locos. ¿Viste cuando hablas con una persona que no le entendés nada de lo que dice? Pero vos haces, sí, sí. Otra vez, otro Gil. No entendés nada porque no estás suscripto a No Hacía Falta. Al suscribirte vas a entender todo. Gil, de goma.